¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gooooooooooool! Antonio, sullido y acomodo una pelota violista del ángulo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Paraguay el primero y qué linda acción del cuadro. Vio Tinto y oro que termina en gol. Comenta Carlos Zapata en WinSports. Bueno, simplemente había que entregar la pelota bien. Lo hizo Warwen, después Mateo Zulíbe con una gran visión periférica y la buena ubicación del jugador Paraguay. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sé que participio, bando. Aparece ahora Mateo Zulíbe. Se mete Mateo, tiene el terreno libre para avanzar. ¡Buena pelota! Frido y Darwin son mucho más insistentes. Y aquí no me parece que exista posición adelantada por parte del jugador Wilfrido de la Rosa. Miren cómo se queda. La diagonal de adentro afuera para tocarla. Regreso otra vez al centro del terreno en el meollo de la cancha. Juega con Mateo Uribe y Méndez. Estrada. Buena pared para que aparezca sin gancho al medio. Va a ser peligroso. Luzga sacada a Mateo para el primero. Mateo se la pone al medio. Mateo para atacar el primero. Mateo la juega. Y lo que se pierde el Paraguay. El voto de Sheila. Mateo Uribe es el que va a presionar. Bien por Jonathan Estrada. Cree. La puntea. Pasa derecho el defensor. Tabisma. Y hace lo que pide la jugadora. Hubiera podido definir. Pero miren. Es que si se venga a meterla al arco desocupado. Que no le vayan a cortar al final estos dos puntos que está dejando el ganar el Deportes Colima. O con eso nos vamos a cortar. Dentro de algunas fechas. Después de la fecha veintra. Pero miren. Es muy fuerte todo lo que siente. Ah, el jugador Wilfrido ataca. Ataque al Tolima para Ibargüen. Ibargüen. Nos salva Patriotas. Sí señor. Tres contra tres. Y la hizo bien la gente del Tolima. Llegó Ibargüen por sector derecho. Remató. Sobre Delgado. Parecía a ver aquí. Tiene el bateo Uribe. Pelota sobre la vista. Marco Pérez para Tucharla. Vino Ibargüen. Y la saca de la rata. Bueno, el balón dio una tanestrada de primera intención a Mateo Uribe que como explicaba Campo Elías ha mutado su posición de acuerdo a lo que hacían en Vigado y no por la tema central. Aquí juega abierto por el costado derecho. Por la izquierda juega Ibargüen. Y la pelota hacia... ... por parte de Vigado. Le acostumbró a dar espectáculo. Pero le dio mucha comentación. Ángelo. Tiene para el segundo. Ángelo. Pegó en el palo. Vuelve Ángelo. Goloso. Volvió a buscarla. Y la metió. Dos goles por cero. Está ganando en Vigado. Asegura en la lanza. San Andrés Isla. Aquí está tu... ...con firme, retención. Pelota cruzada. El rechazo de Delgado. Mateo Uribe que se la lleva muy bien. Levantando sobre el rastrepo. Sigue Mateo. Sigue Mateo. Atención. Buscaba ahí a Marco Pérez. Le queda sin embargo otra vez a Mateo Uribe para que le pegue Robin. Robin con pierna derecha. Marco Pérez. Atención con Estrada. En corto para Mateo. Se juntaron bien a la mano de la pared. Otra vez Mateo. Qué buena pared ahí para Marco. Marco Pérez. Bonita jugada elaborada por parte de Mateo Uribe que por poco termina definiéndole el mismo. Se salva Willa del segundo. Sí, señor. Las jugadas son alternas, atacan, pero aquí hay que reconocer... Qué buena. Allí vino para marcar otra vez el jugador a Bibi Leves. Se toca para la pared desde el suelo. Jonathan. Mateo Uribe. La toma Marco. La espera Jonathan. Aplica el freno. Mándela al medio. La tira a la mitad. Mateo Uribe. Y el paro. Marco. No hay fuera de lugar. Aquí no hay fuera de lugar. No había fuera de lugar a Mateo Uribe. André Felipe Ibarra saca uno. Saca todo el mundo. Pelota para Mateo Uribe. Le va a pegar. Perra a la derecha. Qué bola. La ruta, por Dios. Se estira. Gran acción es Vivaldi. Ibarra. Álvarez. ¿Para quién? Ah, para sus socios. Mateo Uribe. Se lo devuelve. Va a la raya. El pase al centro. Gol, 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 gol. Contra la red. ¿Quién es deportivo? En el polideportivo sur del Mirado. Ya se celebra. El Mirado tiene uno. Un marcador central que descarga con el costado derecho, Mateo Uribe, que entiende perfectamente el movimiento de Jonathan Álvarez. La bajó del pecho. La toca por derecha. No se entregue local, no se entregue local. Ojo, Mateo Uribe. Busca el tercero. Busca la victoria. El cabezazo. Quedó. Y un dato que hace cambiar unas cosas para los espectáculos. Los últimos cuatro partidos de Estación del Mirado han tenido 18 golpes. Entonces Mateo Uribe que entra a pegar. Y afuera Mateo. Remata. Se va coñando. No contrario. La premia falta. Conocida por el jugador Pico Arias. Y con el camino a remato del contacto, Mateo Uribe. Un enganche. Evitando que el rato se desborda la veía. Que llega. Ojo. Se mira desde aquí para pegar. Uribe. Busca el primero. Viene el gol. La voto increíble. Señor. Rojo. Lo primer. Sí. Baja Arizona. Baja Arizona. Baja Arizona. En un verdadero olor de cabeza Haga el trabajo en zona defensiva A la atracar, recalificado Viene Angulo por el primero Angulo, atajador de Viera Tiempo, se le ha ligado, Iván Ahí, en el huequito Le mete la pelota en un magnífico desmarque De ruptura del delantero Y la taja de Viera es sensacional Caña Verán acomodó para piernas únicas Mateo Zuribe rechaza y se viene Le doblan el tancuí Le quedó a Jonathan, Esteban Andrés La lleva por derecho Caña Verán se juntifica la marca La descarga, Cortés Mateo, una jugada Le quedó a yo La jugada tiene un gran valor colectivo Mateo Zuribe, oiga Más para su cargo Mueva, más golpes Mateo Zuribe responde por el ligado Le reclama ya Atención, le cruzamos la barrera De los 30 minutos Por la parte complementaria ¿Qué será que le pasa aquí a la de local? Bendigado, ¿a qué le apunta en este semestre? A Pacán Uribe, aquí Uribe le apunta Esta de esta jugada Finalmente no salió, la interrumpió Carreno Pero, pero es una buena posibilidad ¿No? Atención Atención, porque ahora se le lleva a Uribe Uribe para el paraguayo No se puede descuidar el topo El equipo que quiere llegar con balón dominado Viene a través de allá La bola que va hacia el medio Donde recupera Mateo Zuribe Cambio por el sector que viene manejando El jugador Número 4, el S.O. Bando Sale Alex Díaz Quiere salir al 20 Se equivoca Mateo Zuribe Intercepta, toca de plin Habitualmente quien cobra Está acostumbrado a ver la barrera El hombre está adelantado Y saca ventaja de la posición Sin embargo queda el debate La mueve Mateo Zuribe Twitter a través de numeral Liga Águila XB Numeral Liga Águila 4 win Porque sí me parece que... Juega con Arno Palacios Y la hoquita de camino La gente del Tolima Se ven en 4 contra 3 4 contra 4 El pase que viene Son la emoción del fútbol colombiano Juega la pelota Bolívar Interviene Mateo Zuribe Cambio para el sector que domina Oscar Rojas se perfilará Para el remate Un enganche previo Y aquí venía desarmándole Todo el accionar Mateo Zuribe Y Miled Rivas que la pierde Lo marca desde atrás Viniendo el King Blanco Se la regala Mateo Zuribe ¿Dónde el Huila? Venía Ferreira Quiñones y Mateus Uribe que la comparte Cruza la frontera El último cuarto de cancha Está llegando por la mitad del terreno A marcarlo el jugador Mateo Zuribe La línea de volante Marco Pérez por derecha Mateo Zuribe Y Andrés Kibar Uy trago Por la mitad Buscaban a Carlos Rodas No pasa el efecto Colocan a Ayunet Estrada Nuestro Jonathan La bola que va del jugador Acuña Recupera Torres Torima Huelga adelantada Enviando Huelga que viene para el salto Con arriba Bien recupera Mateo Zuribe El duro de ocho En este compromiso Arranca bien Mateus Que pasa Nadie se perfila Mira por donde Campeonato sector Arranca Deportes Torima Cuenta habla de posiciones Muy bien para los cuadrangulares O los play-offs Como usted le quiera llamar Ya en camino a la final En camino a conocer El nuevo campeón del fútbol profesional Con que maneja La va soltando para el reggaetón La de Komasar Aquí aparece Ahora el Kim Barrera Tocando para el reggaetón Pero viene perdiendo El espíritu La pelota que queda suelta Y nuevamente Está en poder Del equipo de Jaguares Cuidado que la barra Unico gol del partido Allí se lanza Jugada cromática Para recuperar Marcón Tolima Se vienen dos contra cuatro Dos contra cinco Se lo lleva otra vez Mateus Zuribe Va a pegarle izquierda Izquierda El despeje del jugador Quita a Fabio Rodríguez Recupera a Cleider Alzate El que toca la bola Es Águila Pereira Se arroja a Mateus Zuribe Le roba el limpio evento La pelota Fabio Rodríguez Se acerca a Jonathan López Va a rematar Ángelo ¡Vino, vino, vino, vino! De un Mateus Que se acercaba De un Ángelo Que esperaba Y de un cómplice Este hombre Que recibe la bola Jonathan Álvarez Y Ángelo A pierna cambiada Se la mete en la portería Del costado sur Del parque estadio De Envigado Para que Envigado Tenden a Marco Pérez Y Chara Pero ninguno de los dos Hizo contacto Y ahora González Se le está adelantando Vino primero Y destroza La pierna abajo De Mateus Y se reposición Demanda Donde va a mover El equipo Ya le va Obstruyendo el paso Con facilidad Mateus Livia Maga Se rea La va tocando Espíritu de esquina El número 12 A ver Martín Ahí vemos A Ángela Tratando de organizar El equipo Desde atrás Y es barret Navarro El rechazo Del Bimar Se multiplica Defensa El equipo De dedicado Hasta luego Tenden de ideas Atlético Juniors Expectidad Séptimo Hita Guilla Agua 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 Aquí está Mateus En el WinSport Les contamos Absolutamente Días Con la entrada del Urbano Pero El otro Que había Estado Durante todo El partido Rangel Realmente Muy solo Muy bonito Podía ¿Quiere sorprender Mateus Uribe Sale a la Marca No puede Controlar Francisco Lajera Marcador De punta Izquierdo Que dejó Sentar Es Marcelo Se le Acaba El partido El embigado Le está Robando Mateus Michael Que viene Los Pero En el Pundo Orozco Le cerró El camino Y en el Pundo Cuatro Dos El descanso Adentro Colchones Como Dice Trabajando Impulsando Esa Pelota Primero Para construir La centro De barrio Llega Primero De barrio La pelota Espera Toma la mejor decisión Y el remate fuerte Un hombre que tiene como Su característica principal eso La pegada Y la pelota Contra el palo Se salvó Juniors Veniendo Albornoz y Monsalve Se apoya para Mateus Uribe Ataca en 5 del Tolima Buen balón para Robin Ramírez Tiene un excelente arranque En el estadio Para ver Tiene respondiendo Tolima El balón por derecha Centro de Mateus Uribe Salta Marco Por arriba Se va ya La acción del Tolima Me parece que en el gol Algo Larga la pelota Buscando de nuevo A Mateus Uribe Por el medio Marco Mete el freno Uribe Centro para Pérez Torno de cabeza Pues Gran centro De Mateus Uribe Le faltó directo Ahora Albornoz El jugador Obando Le queda Mateus Uribe Cambio de frente Buena proyección De Abiminez Que la baja Bien así Como el señor Jano Rivera Llega Llega Ahora va cruzándose La mitad El jugador Y Barber El cambio de frente De Mateus Uribe Miren que linda Palacios al medio Con Mateus Uribe El cambio de frente La apertura larga Para que allí se le venga Por derecha Para tomarla Ese camino De la primera mitad Este Mateus Uribe El centro Para fondo Para que allí corra Y Barber Creo que está en posición ilícita No señor Vamos a ser marco El equipo picado Bueno atención A lo siguiente Una vez Termine El comando No se sintonizó En la misma posición Con Giovanni Y Lideros Ancioso El equipo del propio Pero dejó hacia atrás Y no tuvo el apoyo De ninguno De ellos Mateus Uribe Le formó Levantó centro Y era el golpe de cabeza El primer momento De gato Para Mateus Uribe Está pidiendo No va a hacer nada Y la roda Para llegar Puede ser Gallardo En frente Y fue muy importante De la derecha El trabajo de Mateus Uribe Ahí le piden Que haga Por eso yo decía En el comienzo Equipo juniorista Despeje primero Murillo Enviándola al salto Primero que proponía Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Cláudica Hernández El Atlético Junior Cambio nominal El carácter Alberto Camero Hombre por hombre Nacional Ya lleva el espérico Abierto aquí Para ese rechazo Ese primero contacto Le correspondía A Mateus Uribe Díaz Que se demarca Tiene el rechazo De Mateus Uribe Por sí El antecedente Que tiene que ver Con su actuación Frente al conjunto De Alianza Petroler Pero también Por el movimiento En la cancha Por la interpretación Y por algunas participaciones Que mismo Juan Castillo Recuerden la historia Hinchas de Patriotas Hinchas del fútbol Díganos hasta el momento Cuál ha sido El mejor arquero de Patriotas En el fondo Para que venga a salir El Kim Mosquera Se va equivocando Quiero recordarle Mi amigo Ricardo Se acuerda que hacíamos La pregunta del tema De los tiros libres No, la gente en Twitter Nos ha dicho que sí Que Abilén Hizo un gol de tiro libre En este semestre Precisamente el Atlético Es lo que realmente queríamos Del segundo tiempo Esta clase de partido Y ahora lo veamos No, 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 no No, no, no No, no Pelota cruzada El rechazo para el Torima Le corresponde salir A Mateus Uribe Que mira el panorama Levanta la cabeza Busca el horizonte claro Lo despeja ahora Con y va Más pases en el campo adversario Viene Quiñones Luego Mateus Uribe Para Abando La pelota viene de Abando El centro La mitad de Abando Le puse que el Suri es un gran dominador De Perico Entregando frontalmente El rechazo Otra vez Mateus Recupera para Vino Tinto Yuro Y esta vez se va Fordrego Aquí está el toque De la pelota Para Jonathan Estrada Combinación perfecta Con Mateus Uribe Desprende por esta punta Ahora Rivas Cambio para Mateus Uribe Proyecta con este pase profundo Quien viaja y corre Marco Pérez Llega por ese último rincón No se rinde Cabe el banderino Toritano Mateus Uribe El cambio de frente Bueno de esta forma En deporte Con Ibargüen Repite para Mateus Ecomo de Ibargüen Busca en largo Atención Porque ahí está Will Frido De la Rosa Que va a meter En el centro Pelota Ya estamos entonces Por este tiempo Adicional Balón que profundiza El cuadro Tolinense Andrés Ibargüen El canal que sigue creciendo En Colombia y el mundo Viene Mateus Uribe La alemanta Pigue de lo que le esperan De otra manera Esa llegada Contundente Otra vez el Torima Que es demoledor Cuando pasa de mitad de cancha Aquí para Rol Que el paraguayo Gonzalve Repite para Mateus Reparte fútbol Desde el corazón De la cancha En la proyección rápida Para Henry Obando Levanta la mirada Se gruta en corto A ver con Uribe La desplaza Para madres Que ven apareciendo En el final Vino muy atento El arquero A llevársela desde el primer palo La gente opina En un 75% Que Tolima Si se mete En un 25% Que no se mete Allá va Marco Pérez La pelota La va marecando Otra vez el equipo De el Tolima Recoge Arranca Mateus Uribe Se va por el primero Busque el segundo Buena la salida Por derechas Y la ejecución También es mucho mejor La del Tolima Que vuelve Y se inspira En el arranque Del segundo Mateus Uribe Para un bastante largo Cortes Tolima Ustedes podrán estar En nuestra señal Habitual Del canal Que todos queremos Que termina siendo Un cambio Que también Es una intención En el sentido Que como la ciudad Estaba De una buena parte Rangel La exclusiva Pantalla De Wines Por Numeral FPC XWin Numeral FPC Por Win Rangel ¿Crees que se va a quedar Con la titular Rangel? Son buenos Trabajos de oficio A ese buen gol El centro del 6 Todavía no llega Sigue Mateus Ya dejó en el camino A Winsmar Barrios A ese buen gol Del Endigado Había jugado Mucho mejor Endigado En los primeros 15 minutos Era mucho más Y sigue atacando Porque sigue buscando El segundo Rangel Y porque Mateus Uribe Se escapa por derecha Y porque Mateus Va a levantar el centro Y que pasó el balón La deja Jonathan Zarríos cayendo Por izquierda El lateral Giraldo Y cuando Sanguinetti Esperaba un balón Lo equivocaron En entrega Río Lucha Persigue Giraldo Presiona Mateus El que marca Mateus El que protege Y chisca Que pierde la paciencia Lo derriba Lo baja Tengo que crea A favor El equipo El que acaba Con el equipo Y arranca Mateus Uribe Con posibilidad Varela Dama de car Por izquierda En el terreno de juego Abren por derecha La salida Ahora es por Mateus Uribe Quien se arrepiente De atrás Son lejos Es el que transita Por ese sector Bonita pared Elabora El equipo Local Que viene Dos, tres Fases Sucesivos La tiene Angulo Vendiendo Para mitad El terreno Sigue participando Mateus Uribe Espérito Que hay que El otro Sobre el sector Izquierdo Cae por allí Cae por allí Cae por allí Y no se le entregan Todavía Jonathan aguanta Se le van a entregar Ahora sí Catorce años Catorce años El tema yo diría Que de la generación De esa selección Para acá Me quedaría Por favor A ver cómo retoma. Cracks, el embigado. A ver, Freddy Guarín, Giovanni Moreno, y el Hammer League. Sufriendo, pero clasificó. Tienen equipos colombianos ya en la fase del grupo. El jugador, el que la toma. Espera, Mateus, otra vez para el rey. Nunca había incorporado una marca, nunca había incorporado un seguido, se ha dedicado para un partido urbano, el callejero, el rival encuentra la posibilidad, y el debate no puede ser capitalizado. Y se ha dedicado... El Tolima, el que más tiempo tiene el balón en su poder. Jonathan, lindo. Mirada, trabaja el ataque, la piensa para dónde ponerla. Buen pase, a ver, Rogerio primero. ¡Uy, cómo la engancha! Ese de Morales. Otra vez vuelve a avisar el Tolima, todavía sin preocupar demasiado al arquero Morales, pero otra llegada con el arte de sacar el remate que termina yendo desleviado, pero avisó el Tolima. A Daniel Denot y a Gleider Caro, que sí se les escapó en una oportunidad. Suárez intentaba la conexión, pero interrumpía a Mateus Uribe. Cabeza para mezclar el movimiento de la perota por parte del equipo de Viense. Primero día se generaba cuando se trae... Mucho más rápido, presionando en ese espacio donde el conjunto... ...un parte de esas, pero él no abre. La portería sur del estadio metropolitano, desde hecho, Mateus Uribe... ...que está esperando hace rato en la parte alta de sus pantallas de WinSport. Este hombre, Mateus Uribe, juega para que salga delgado. Portuloa tiene que apurar, presionar un poquito más para no dejar que Tolima llegue como está llegando. Y aprovechado porque ha tenido y ha generado posibilidades. Esta es la segunda muy, muy clara que pasa de largo, por la 5'50 nadie saca esa pelota de allí, pero tampoco, por fortuna para Tolima, nadie la mete. Insiste el paraguayo. Toquendo ahora sobre Uribe. Ah, a mí, y le arriba, a ver si le pega... Queda Bolívar en la marca. Mateus Uribe con la pelota. Desplaza sobre Delgado. Muy atento Murillo para interrumpir. Otro esférico sobre Mateus. Montaño que intentaba quitarle el útil. Otra vez Mateus Uribe. Tiene que jugar. Jugando bien y sumando en última fecha de A3. Sí, venía en una buena campaña de Spain. Rápidamente, institución de Hernández, Uribe. Giro completo, la marca de series. Arranca Mateus, el perfil, la mira por donde el recorrido para el equipo de Portes de Oliva. Anda Henry Umbando. Marca de cabeza, Carreño. Le queda ahora a Mateus Uribe. Javi banquero, Jonathan Estrada. La pierna de Juan Alejandro Maella es de Portes de Oliva. El cruce de balón de Mateus Uribe para que aparezca recién el jugador. Vivier Delgado se lanza. Celebró la anotación de Lerma. Se levantó del banco y le dio una instrucción a Álvaro Palacios que no subiera más, que no... En la palabra, nuestras cuentas de Twitter, nuestros billones de narradores y comentaristas porque ya son más de 5 millones. Dios mío, bendito. Ay, ay, ay. Estamos ya en el minuto 24 del complemento. Se prepara primera variante en el equipo tolimense. Campo. Y va a ingresar Robin Ramírez. Ya le confirmo cuál es el jugador que sale. Que la sostiene, mira el padrama. A ver por dónde se clarifica. Avanzando. Mateus Uribe. Buena perspectiva, pero ya lo marca muy bien. J.J. Montaño. Tócalo Benio está prohibido. No saben dónde se ha colocado y les queda más difícil. Es una teoría. No digo que sea la verdad. Ha quedado muy bien abajo. Vino Fabián Vargas para reventarlo. Tócalo Palacios. Juega con Mateus Uribe. En todo el anillo medio con Marte Labola para que cruce la frontera con Jonathan. Se torna lindo el partido. Se pone lindo el juego. Uno tiene Tolima, uno tiene Huila. Balón de Mateus Uribe. Un abrazo. Por favor, novedades del conjunto Deportes Tolima. Enviaba. De nuevo con Delgado. Aparición y dominio. Ibargüen. Parte interior manejo de la bola. Mateus Uribe. Aprovechará el espacio. El compromiso conocerá el minuto 43. Un minuto más. Muy bien. Consigue el sirvalgo Julián Quiñones. Ahora Henry Uribe. Tocando para Mateus Uribe. Desplaza al medio sobre Abilés. Abilés. Se ve la marca de los hombros del minuto interior. La tribu picao que recupera la pelota. Se les está viniendo. Mateus Uribe. Estrada. Con el 18. El 8 es para Mateus Uribe. En el frente de ataque Andrés Ibargüen. El 8 es para Mateus Uribe. Mateus Uribe. Mateus Uribe. ¡Gracias! ¡Gracias!